Hola amigos de YouTube Hoy vamos a estar hablando de un tema polémico Un tema controversia Dentro del mundo del colisionismo Los toy muñecos, mentira Solamente lo voy a decir yo, nadie me va a dar la pelota Y mejor así porque estoy seguro Que después van a venir los elitistas De los muñecos, decirme no, estás equivocado Flaco, estás diciendo pavadas, callate viejo Resentido, escuchame una cosa Hoy vamos a hablar de un muñeco que para mi dentro de 20 años Se va a transformar en un neo-vintage Con neo-vintage me refiero a un muñeco Que claro, dentro de 20 años Ahora es una cosa nueva que nadie le da pelota Que pasa desapercibido Pero dentro de 20 años, claro, se va a transformar En un muñeco vintage Y ahí lo van a empezar a comprar Y va a valer fortuna y comprarte 3 muñecos Eso seguramente va a ser lo mismo que comprarte 5 camionetes De los terrenos Nada Estamos hablando de un muñeco Muy infravalorado Y puedo entender por qué, pero Es un muñeco que a mi me gusta Viejo dejémonos de hincharlas india, el más steel Ese es el más steel primera aparición Me dirán como primera aparición Ese es el muñeco del hombre araña Ese es el muñeco de Batman Los que tienen los de los cómics Viste, los dibujitos de la primera aparición Dibujados por Fularito y tal Mentira Este Es el más steel primera aparición Aclaro por qué Los que saben de más steel ya lo conocen Pero los que no Lo voy a introducir Conciso Este muñeco es el primero que sale Vieron que Max Steel Si no lo conocen Bueno, es una niña muñeco de los 2000 Que garpó Sobre todo acá en Latinoamérica Y sacaban muchas figuras Muchas, muchas, muchas Sobre todo del personaje principal Que claro, era Max Steel Y sacaban millones de variantes Y millones de variantes Y millones de variantes Que el que andaba en el agua Que el que tenía las manos imantadas Que los que traían armas Que si hablaban, etc Venían en un montón de variantes Y... Pero este fue el primero Este es el primero que sale Venían en un doble pack Con el primer villano que salía Que era Psycho Que se parece a Terminator Yo tengo uno parecido a Psycho Es este Nada, mentira Este es agrón No, el que te digo que tengo parecido a Psycho Es este Que no es Psycho Literal Es El androide de Psycho Es como decir Un Stormtrooper Era como Un soldado genérico Y sacaron el muñeco del clon Robot, digamos Que es este Es este vago O sea, se supone que Claro Digo Stormtrooper Porque se supone que estos Se fabrican en masa Entonces Hay que tener varios Se supone que son de un ejército No tengo plata Ni interés Al armar un ejército De este loco Al contrario Tengo ganas de comprarme el Psycho común Pero este igual me gusta Este es más nuevo Este es del 98 98, 99 Hay una confusión ahí De cuando salen estos muñecos Algunos dicen en el 98 Porque Atrás dice Maté Link 1998 Otro dicen en el 99 Que en el 98 Se fabricaron Otro dicen que en el 2000 Porque en el 2000 Se dio el dibujito No tengo idea Es mucha la confusión Y es bien chequeable Todo Este es 2008 Este muñeco es 2008 Este es el Psycho Android Se nota la diferencia Porque tiene pantalón En el muñeco El pantalón es de plástico Los primeros Max Steel También los primeros Psycho Por ende Traían pantalones de tela Y generalmente Si traían No sé Ropa También en el torso También era de tela Etcétera Después los empezaron a hacer Con ropa de plástico Supongo que para Ahorrar guita Como siempre Acá tenemos otro Max Steel Este ya lo vi en algunos videos Pero nunca le hice review Quizá en algún otro momento Le haga review Pero este es también Un Max Steel Este es 2006-7 2006 me parece Y La cabeza es la misma Ojo con esto Acá va un tip Cuando tengan un Max Steel Y lo quieran vender No cartelen Con que es vintage Y con que es del 98 Porque atrás en la cabeza Dicen Mattelink 1998 Bueno no cuesta que se lea Pero Ahí dice Mattelink Y no el 98 No crean que por eso Tiene una fibra del 98 Ustedes tienen que fijarse Acá en el torso Ahí va a decir Ven que ahí dice 2006 Mattelink El muñeco del 2006 Yo también llegué a pensar Que tiene el 98 Pero después Vi atrás Decía 2006 Mattelink Este es del 98 Este acá atrás No se ve No se ve por este Hermatoste que tiene Pero ven que ahí Tiene una inscripción 1998 Mattelink Los primeros Max Steel Tenían La inscripción Borrada Acá está todo Como borroneado De la cabeza Pero es así El muñeco No lo toqué yo Ni nada Viene así Así lo armaron Tus amigos De Mattelink No se corta Otra característica De los Max Steel Que vendrían siendo Especie de primera generación Lo que llamamos Max Steel antiguo Pero el más antiguo Es decir Las primeras figuras Era la ropa de tela O en sí El que traiga ropa Fuera de la figura Recién estábamos hablando De el Psycho Android Que tenía el pantalón de plástico Este por ejemplo Tiene un short Con dos materiales Esto que ven acá En cuadraditos Es una tela pegada Aparte O cosida Sobre el short Azul Si Es más Esta figura Yo la compré Con esta parte de acá atrás Descosida Después se tuvo que arreglar eso Más allá de eso La figura está en un excelente estado De eso me copó bastante Está en un muy buen estado El tema de la ropa de tela Es la razón también De por qué los Max Steel Siempre traen acá En la entrepierna Esta cosa acá Estos bordes Es para trabar la ropa Y que no se viva cayendo A mí no me anda muy bien eso Porque se le vive cayendo Al vago este Pero bueno Nada Se puede volver a colocar tranquilamente La tenés adentro Hot Toys Porque estos son muñecos De dos mangos Y mirá como doblo la ropita Loco Mirá 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 como lo articulo Eh Andá Andá Hot Toys 60 lucas por una goma Que se rompe sola Y este Max Steel 20 años Tiene Está a 0 kilómetro Viejo Viene con un tatuaje Después el tatuaje Medio que se lo quitaron O quizá Lo podés encontrar despintado Acá mantiene el tatuaje Por suerte Lo que sí Que no se mantuvo muy bien Es el Violin El Violin Que es esta pulsera Que traen todos los Max Steel Acá traigo el mío Yo también El que tenía yo Ven que también lo tiene Trae un sticker En el mío Se está saliendo el sticker Lo vieron Y acá Sigue pegado Pero Se deteriora solo Yo ya lo compré así Estando en no muy buen estado Pero la verdad que Me da exactamente lo mismo Hablando de cosas Que tienen todos los Max Steel La verdad que Esta figura Yo la tengo por ser la primera Si no fuese la primera Creo que no lo tendría Siendo sincero Porque Inicié el video diciendo esto Max Steel tenía muchas figuras Muchas 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 No conozco a nadie Que las tenga todas Veo youtubers Que tienen muchísimas versiones Que tienen varias variables Varias variantes De Max Steel Pero A mí la verdad No me llama la atención Tenerlos todos Cortes Pokémon A mí lo que más me llama Es conseguir Las que salen en las animaciones En las películas O en la serie Algunos que estén copados Hay algunas figuras Que sí me interesan De varias líneas Este por ejemplo Me llama la atención Ya lo dije Por ser el primero Por eso lo quise tener Aparte estaba a muy buen precio Y lo compré Con el Biocon Los dos Se vendían juntos A un muy buen precio Así que aproveché Los compré Por lo mismo también De que están Como nuevos Estaban completos Salvo el Max Que no traía No trae la funda De la pistola Ven que tiene una pistola Que me gusta Porque es una pistola realista Después en Max Steel Como que medio censuraron Esa temita Y empezaron a mandarle Con blaster Ese tipo de huevadas O disparaban redes Pero esta Es una pistola Que si bien Es hiper gigante Está bueno Porque es una pistola real Eso me copa A pesar de que Sea como Tres veces más grande De lo que debería ser Pero nada Trae la pistola La figura completa Trae una funda Acá me parece También trae un sticker Con este logo Y venía la funda De la pistola En un mismo color Así también de goma Esto es de goma Este arnés Se le puede quitar Pero una vez Se lo quité Y se lo quise Volver a poner Es un quilombo Lo que si también Se le puede quitar Son los lentes Esto si No hay ningún problema Con quitárselos La cabeza de Max Steel Ya saben que es de goma Y esta es la primera versión De la cabeza de Max Steel Con estos ojos Pintados más grandes Traigo de vuelta el mío Vamos a quitar a Biocom Y voy a traer el mío Voy a hacer un corte Vamos a enfocar Las caripelas De tu muchacho Y están medio duros Los muchachos Pero bueno Vemos que el primer Max Steel Tiene Como los ojos más grandes Y este tiene los ojos más chicos Las cejas despintadas Es cosa mía Es cosa de mi muñeco También el color de los cabellos Es distinto Este es más oscuro Este Es más claro Y también La articulación de la cabeza Cambia Acá bueno Cambia por el tipo de cuerpo Que es distinto Es un torso diferente Pero este Apenas puede llegar A enderezar la cabeza Este la puede hacer Hasta arriba Bastante bien Incluso se llega a ver Un poco la abertura La unión De la cabeza Ya dije La cabeza es de goma Esta goma Me parece que son Las dos del mismo material Desconozco Y ven que baja Bastante bien Esto estaba bueno De los primeros Max Steel Lo que sí que no me termina De cerrar mucho Es Los grandes Los ojos Están medio bizcocho Este lo veo más Un poco más normal Este como dije Está medio Duracell No tan Ustedes me imaginan El tema De que la cabeza Tiene los ojos Más chicos Esta cabeza Incluso me parece Más chica Que esta No sé si sea Por el tema De que se tiene que adaptar A este cuerpo Que entre bien O no sé Pero Se ve distinto Distinto tamaño En la vida real Quizá en el video No tanto Yo porque estoy Más acostumbrado A verla Las dos comparadas Pero no sé Este mentón Se me hace más cuadrado Que este Este más estirado Puede ser Que haya un cambio Ahí No sé También dudo Por el tema De que acá Dice 1198 Quizá como dije Es un tema De que agarraron El molde de esta Y lo adaptaron A este cuerpo No tengo idea Yo no laburé Mattel Nada Ese temita Lo desconozco Pasemos con los movimientos Del Max Steel Va a estar medio complicado Por el tamaño Que tiene Después vamos a mostrar Las armas Pero bueno La cabeza Ya lo vieron Puede Prácticamente Rotar Completa Se tambalea Hacia cualquier lado Hacia arriba Hacia abajo Tiene un buen rango Me gusta Rechina Eso significa Uno Que esto es una goma Y dos Que esta duro Esto que no tiene Tanto uso Esta nuevo Quiere decir No duro WTF Después Los brazos giran Pero ven que me cuesta Girarlos No lo quiero romper Tampoco Pero me cuesta girarlos Puede abrir hasta acá Puede cerrar hasta acá Bastante bien El codo Gira Hace un punto Para arriba Casi 90 grados Esta medio complicado Medir eso Hay moldes De Max Steel Que me gustan Porque también Si bien Es un Max Steel Convencional Tienen mucho más Movimiento Hay moldes Con dos puntos De articulación Que giran Las pantorrillas Son como No te digo Un Marvel Legend Grande Pero tiene articulaciones Parecidas Y eso si me gustaría Tenerlos En algún momento Los concederé Y los traeré También el tema Con los Max Steel Es que no quiero Tener Max Steel En pelotas Porque no sé Si alguien hace ropa Para las 1 en 6 Que esté copado Porque yo veo ropa Para Max Steel Pero son las típicas Camisetas de Boca Camisetas de San Lorenzo A mi no me interesa Tener un Max Steel El futbolero Yo quiero tener un Max Steel Con una buena pilcha Zarpada Que se yo No sé Alguna bata de tela Algún ¿Cómo se dice? Sobre todo Se dice No sé Un pantalón No sé Un pantalón negro Algo como El Batman Nightmare Viste Así como Medio para vestirlo Más o menos Y que quede fachero Bueno, volvemos Con el movimiento La mano Abre, cierra Arriba y abajo No sé Como lo quieran decir Pero gira Es medio mutante La muñeca Por el tema De el Violink Y también Que tiene como Una especie de bola La cintura Que gira Y medio también Se puede ir Hacia adelante Hacia atrás A los lados Esta Tengas El Max Steel Que tengas Lo cuides O no lo cuides En algún momento Se te va a aflojar Por como está montado El muñeco Me parece que es Como un hilito Como un conector Muy flojito De plástico Que tiene Entre La cintura Y la entrepierna Por eso se aflojan Acá tengo Este videocon Y pueden ver Que Si yo hago esto Tambalea Las piernas Hacia adelante Uno La rodilla Abren Y el pie Hacia arriba No, hacia abajo Y hacia arriba El pie no viene moldeado así Esto es una zapatilla Esto se le puede quitar Pero es un quilombo Hacerlo No lo voy a hacer Es un quilombo Pero bueno Yo decía Lo del tema De cambiarle la pilcha Porque ven que este Ponele tiene short Y le podría poner El pantalón de biocon Y quedaría copado Pero no quiero un quilombo Con short Quiero un mastil Que se luzca Por eso no se A mi siempre Tengo la idea De hacer un mastil Yo nombré El Batman Nightmare Porque siempre me imagino El mastil Con una gabardina Hecho pelota Todo deteriorado Medio ciruja Me gustaría hacer algo así Un custom de Max Steel Viejo Estaría bueno Allman Max Steel Los accesorios Que trae el muñeco Que yo tengo Son estos lentes Que son los lentes Tipos deportivos Medio futuristas Bastante copados Esta pistola Desert Eagle Muy buena Repito que lo único malo Que siento que Es enorme la pistola Pero por lo menos Encaja bien En las manos del Max Steel Acá tengo la mano Lo bueno también De la mano del Max Steel Es que es de goma Entonces claro No va a tener problema En agarrar el arma Porque la mano Se puede estirar perfectamente Lo que sí que No se le puede poner El dedo índice En el gatillo Se puede customizar Eso se le puede cortar El dedo Y separarlo de los otros Y estirarlo Con el arma Y ponerlo en la posición Pero yo no lo voy a hacer Eso también es lo bueno La cabeza de goma Permite estirarse O sea Bueno Que no haya que hacer Tanta presión Para meter los lentes Los lentes también Al ser de goma Se estiran Y entran bien Esta figura No se Loco me gusta Si la pueden comprar Compré en LAN Porque Nada Es una figura Que quizá No les garpe Por el diseño A mi tampoco Me vuelve loco El diseño En realidad Lo que me vuelve loco Es el tema Es decir Loco Es el primer Max Steel Que sale Entonces Es como tener La serie 1 De Marvel Legend El primer Hot Toys Es el primer Max Steel De todos los 700 millones De Max Steel Que existen Este es el primero No les voy a decir Que es un muñeco Ultra difícil De conseguir Es más Si lo pueden armar Ustedes Tengo ganas Por el llamado Max Steel Sobre todo Psycho También quiero conseguir El Psycho Que venía con este También lo tengo En la mira No es complicado De conseguir para nada Pero bueno Se cumplirá la promesa De que este será Neo Vintage Estas figuras Serán Los Motu del mañana Los Rambo del mañana No lo sé Lo descubriremos Dentro de 20 años Cuando Argentina no exista Y haya sido consumida Por una guerra nuclear Subproducto De la negligencia política Me estoy yendo al carajo Estaba hablando Max Steel Y terminó hablando De una guerra nuclear Me voy Chao